Así es, mañana día jueves 31 de julio a las 9 de la noche acá en la Casa de la Cultura. Este es un ciclo que se hace una vez al mes, en realidad está dedicado a las bandas salteñas. Se realiza en el hall de la Casa de la Cultura, la idea es que el público tenga la posibilidad de disfrutar y de conocer un poco las bandas, tanto las nuevas como algunas que vienen trabajando hace tiempo. En esta oportunidad se va a estar presentando Gustavo Imperio, más conocido como Tavo, que su banda se llama Gala, así que está a punto de irse en realidad de Salta, así que nosotros muy contentos de tener la posibilidad de disfrutarlo en estos días acá en Salta Capital todavía. ¿Con entrada libre y gratuita? Esto es con entrada libre y gratuita y la verdad que se genera un clima bastante especial, así que a todos los que no participaron todavía de la Casa por la Ventana, los invitamos tanto a los músicos que se acerquen para armar la agenda, porque se hace una vez al mes, así que los invito a que se acerquen a la Casa de la Cultura y tengan la posibilidad de presentar su material, lo que quieran para participar de este ciclo y al público en general, porque es un espectáculo diferente, se lleva a cabo en el hall, con entrada libre y gratuita, y bueno, en esta época del año muchos turistas también se sorprenden con lo que pasa acá en la Casa de la Cultura y descubren a nuestros talentos salteños. ¿Se puede adelantar para el próximo mes? El próximo mes, bueno, ya estamos adelantando lo que va a ser también Cultura de la Nota, en la Casa por la Ventana, van a estar los Arabias en la Casa por la Ventana, que también es una banda salteña, y en Cultura de la Nota, Fabiana Cantilo, que ya lo voy diciendo como para adelantar un poco nomás.